¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos aquí las chismorrosas, que ahora no somos chismorrosas, sino que somos brujorrosas, porque estamos en el mundo sin gracia. En este mundo no está gracia, así que las cosas están un poco al revés, un poco locas. Las chismorrosas tenemos poderes. Bueno, esto ha sido una maravillosa experiencia porque finalmente llega la revancha de las chismorrosas. Es muy divertido jugar con el blanco y negro y con todas las normalidades. Un efecto muy oscuro, así todo bien. De verdad nos sentimos como grachi porque estamos jugando con magias y hechizos. Y la transformación de por lo menos el personaje de Lucía, de toda buena a toda amada y hasta completa. Aquí me están transformando en una mecha que no es la mecha que todos conocen. Es una mecha leona malvada. Soy una leona azul, la líder de las leonas azules, que es como lo contrario a las panteras rojas. Pero ahora yo hago el papel de Matilda. ¡Indigna! ¡Mueve! Es por poco tiempo, yo no lo muevo. Aquí mecha. Sol es mi experimento. Tengo el copyright de la sombra azul. Soy la encargada de ponerla voluminosa. Yo sigo siendo Matilda. Tranquilos. A mí no hay cambio. El parte que me gusta. ¿Qué grabas? A clase. Todos a clase. A clase ahorita. No me hagan perder el tiempo. No sean ridículos. Pues eso, yo no cambio en ningún mundo. Claro. Ay, yo quería cambiar, así, ponerme unas puntas rosadas y tipo mecha, volverme loca. Yo cambié, mira, parezco un yorking. ¿Me gusta una sombrita verde que tienen en los ojos? Estamos en el mundo... Sin gracia. Sin gracia. Son unos mundos bien complicados. Yo no sé qué soy. No, yo. No, yo sí sé qué soy. Ah, sí. Yo sigo igual, todos ellos cambian. ¡Qué suerte! No, yo sí sé qué. ¡Qué suerte! No, yo sí sé qué. ¡Qué suerte! ¡No, no, detrás! Gracias por ver el video